Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de VL Noche Inolvidable. Vamos a continuar con la historia de Camol y King, así que diciendo esto comenzamos con el video. En un video anterior nos quedamos en que Chen se había llevado a King, quien había logrado escapar de las carras de Chen. Chen al darse cuenta de esto, disparó en la dirección en donde estaba King. Camol estaba completamente asustado, había escuchado el sonido de un disparo. Pero Chen había disparado en la dirección equivocada, ya que el tigre empezó a atacarlo. King ahora está a salvo y abrazó a Camol. Camol sostuvo a King entre sus brazos, no quería que él viera cuando Chen era atacado por el tigre. King, vayamos a casa, dijo Camol en voz baja, antes de quitarse la chaqueta para limpiar la sangre y detener el sangrado en la cabeza de King. King miró a Camol con lágrimas, las cuales estas corrían por sus mejillas al escuchar la palabra, nuestra casa. King quería decirle algo a Camol, pero Camol negó con la cabeza, hablemos en casa, le dijo Camol. Utilizó las mismas palabras que había utilizado antes, después agarró a King y caminaron hacia el frente de la casa. Los subordinados de Camol ya se habían cargado de todo. King vio un gran vehículo con seis ruedas con una gran jaula. Eso le confirmó que los tigres habían llegado en ese vehículo. De repente alguien vino corriendo. ¿Estás bien, King? Era Daniel. Mi cabeza está un poco lastimada, dijo King en voz baja. Aléjate, Daniel, dijo Camol con voz profunda. Entonces Daniel decidió moverse a un lado. King le preguntó, ¿Te sucedió algo, Daniel? Y Daniel solamente le sonrió. King estaba preocupado por Daniel, ya que Daniel lo había protegido durante mucho tiempo. Regresemos, dijo Camol. Los demás se van a encargar de la limpieza y van a quemar todos los cuerpos. Esto dijo Camol en voz baja antes de llevar a King al auto y Daniel lo siguió. Oh, Daniel, Iván te está esperando en mi casa. Prepara tus excusas, dijo Camol en un tono plano. Camol no permitió que Iván viniera porque Camol quería manejarlo él solo. Daniel al escuchar esto, su rostro se puso pálido, pero no dijo nada. Y al siguiente, King abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en la habitación de Camol. Sintió un pequeño dolor en la cabeza. De repente alguien ingresó a la habitación. Era la tía Ne, ¿te despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te duele? Ella preguntó con preocupación. Tía Ne, ¿cómo llega a dormir aquí? Preguntó King. Anoche, con Camol trajo a King a casa. Te habías desmayado. Entonces, Camol te llevó a la habitación. Llamó al médico para que te pueda curar tu herida, dijo la tía Ne. Entonces, dijo King, él quería saber dónde estaba Camol, pero no se atrevió a preguntar. La tía Ne al verlo se dio cuenta de esto y dijo, Con Camol está en la oficina con el señor Iván. No pienses demasiado, porque a veces lo que piensas puede ser que no sea cierto. Ve a darte una ducha primero, pero ten cuidado. No dejes que la herida se moje. Te voy a traer tu desayuno, dijo la tía amablemente. Será mejor que baje y coma yo solo, respondió King respetuosamente. La tía sintió y salió de la habitación de King. King se levantó de la cama y buscó su bolso, el cual había dejado una noche anterior, pero no estaba. Entonces, se dio cuenta de que todas sus cosas ya estaban en el armario. Descubrió que cada prenda de vestir y cada artículo de King estaban colocados como antes. Los ojos de King se iluminaron. Él agarró una toalla y se fue a darse una ducha. Después de ducharse, King bajó al comedor. King todavía no había visto ni a Camol, a Danil o a Iván. ¿Qué hay de Danil? preguntó King. Él todavía no se ha despertado. Pero Camol ordenó que si se despertaba, fuera a buscar al señor Iván a la oficina. Respondió la tía Ne. Entonces, anoche, se vieron al señor Danil y el señor Iván. Preguntó King de nuevo. Sí, pero Iván no dijo nada. El señor Danil tenía un aspecto lamentable. Con solo ver a su hermano, mirándolo ferozmente, parecía que iba a llorar. King terminó de desayunar y dijo, voy a ver a los tigres. Entonces, la tía contestó, está bien, ya terminaron de bañarlos hace un tiempo, pero no huyas. Esto lo dijo con una sonrisa. Y King sonrió levemente antes de levantarse y caminar hacia la parte trasera de la casa para ver a los tigres. King llegó a la jaula y se encontró con Kong. Kong le dijo, ¿qué está haciendo señor King? ¿Puedo ver a Clemo y Nata montada? Preguntó King en voz baja. Kong le dijo, está bien. Que ya le habían dicho que Clemo se había acercado a King y lo había acariciado. King ingresó a la jaula. El tigre al verlo, corrió hacia King para saludarlo. Clemo se acercó a King y se sentó al lado de él. Aunque anoche había visto que los tigres habían atacado a los subordinados de Chen, King no tenía miedo y dijo, pensé que no nos volveríamos a ver. King empezó a acariciar a los tigres. De repente, King escuchó una voz. King se volteó y pudo ver que Day estaba parado en la puerta de la jaula. El tigre al verlo, corrió hacia él. Day lo acarició al tigre y le dijo, te has vuelto mucho más grande. El tigre estaba jugando y Day le dijo, basta. Clemo se quedó quieto de repente cuando escuchó la voz de Day. Day se acercó a King y Clemo lo siguió de cerca. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó King. Bueno, quise venir a hablar contigo, respondió Day. Déjame entender lo que has hecho y hablemos para que dejes de pensar demasiado. En realidad no quiero meterme en nada, pero he cometido muchos errores contigo. Esto dijo Day y King empezó a reírse. Viniste porque tu esposa te envió, ¿verdad? Preguntó King. Así es, respondió Day. Te ama mucho, ¿lo sabes? Dijo Day en tono serio. King guardó silencio por un momento y no dijo nada. ¿Piensas que él no puede aceptar lo que teníamos en un pasado? Preguntó Day. Pero es como si no fuera el mismo. ¿Qué quieres que piense? Preguntó King. Además, no sé qué pensar. Pensé que él ya no me aceptaría y que no podría soportarlo. Esto dijo King sollozando. Te lo voy a decir, dijo Day. El día que fuiste al club, él me llamó para hablar de ti. ¿De qué hablaste? Preguntó King. Él quería saber sobre ti y sobre mí. Sobre cuánto tiempo habíamos estado juntos. Pero si escuchas la respuesta, probablemente te vas a reír y no te vas a preocupar. Esto dijo Day antes de contarle lo que había pasado ese día. Ese día, Camol le había preguntado. Entonces, ¿conociste a King durante la secundaria? Preguntó Camol con voz tensa. Sí, respondió Day. ¿Y luego viniste a trabajar conmigo? Preguntó Camol. Así es, respondió Day. Entonces, ¿por qué no pensases en traer a King a conocerme desde ese entonces? Me has hecho arrepentirme de los últimos años. Si hubiera conocido a King desde entonces, hubiera sido feliz durante muchos años. Protestó Camol. Pero en ese entonces, King todavía era un niño. Dijo Kong. ¿Y Baibun no es un niño? Preguntó Camol. Day le contó todo a Camol. Y le dijo, eso está en el pasado, señor. King y yo ya hemos aclarado las cosas. Entonces, ¿puedes aceptar lo que King y yo tuvimos antes? Esto preguntó Day sin rodeos. Camol dijo, está bien. Te lo dije, no me importa el pasado. Solamente te llamé porque quiero que olvides tu pasado con King. Que lo olvides todo. Y no dejes ningún recuerdo en tu memoria. Quiero que de ahora en adelante te olvides de todo. Como si King no hubiera existido para ti. Esto dijo Camol en tono serio. Me olvidé por completo del pasado, señor. King y yo solo somos amigos. Y estoy seguro que King también me ha olvidado. Esto dijo Day con firmeza. Y Camol suspiró. Bueno, solo quería hablar eso contigo. Respondió Camol en un tono relajado. King al escuchar la conversación dijo esto. ¿Solamente quería obtener una respuesta? ¿Eso fue todo? Preguntó King. Day le dijo, sí. El señor solo quería aclarar las cosas conmigo primero. Y luego regresar a hablar contigo. Pero simplemente desapareciste. ¿Soy el único que estaba pensando en eso? Preguntó King en voz baja. Está bien, dijo Day. Deja de pensar demasiado en las cosas. Yo estaré ahora en paz de que hayas conocido a alguien que pueda cuidar de ti. King sonrió suavemente. Quiero preguntarte algo, dijo Day. ¿Te has olvidado de mí? King sonrió y asintió. Entonces, ¿qué esperas? Dijo Day. Ve a hablar con él. King sonrió ampliamente y se levantó y salió de la jaula de los tigres corriendo. Y se fue a la oficina de Camol. King entró en la casa y fue directamente hacia el despacho de Camol. Antes de tocar la puerta, Iván y Daniel salieron de la oficina. Los ojos de Daniel estaban rojos. Daniel, ¿qué te sucedió? Preguntó King inmediatamente y se acercó a él. Nada, respondió Daniel en voz baja. Tu nombre es King, ¿verdad? Preguntó Iván. Sí, respondió King. Hola, soy Iván. Un gusto en conocerte. Iván extendió su mano y King inmediatamente se acercó y le devolvió el apretón antes de ser liberado nuevamente. Encantado de conocerte, respondió King. Debo disculparme en nombre de mi hermano menor. Te ha causado muchos problemas, dijo Iván. No hay problema, respondió King, mirando a Daniel antes de ver unas marcas en sus mejillas. ¿Quién te abofeteó, Daniel? Preguntó King sorprendido. Fui yo, respondió Iván. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Qué le dice Iván a King. Así que por favor, si gustó el video dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la edición les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que aquí en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL noche inolvidable. Si aún no lo han visto, en la edición les dejo los links. Bye bye quiz.